Este es un curso de efectividad, un curso para conseguir las cosas correctas y del modo más adecuado. Es por tanto un curso de productividad personal. Decimos que la productividad personal no es algo casual sino un compromiso con la excelencia, la planificación inteligente y el esfuerzo enfocado. Es un curso para mejorar nuestro liderazgo y nuestra capacidad de gestionar las tareas. Si queréis mejorar vuestros resultados, os esperamos.